Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo de prueba más pequeños, problemas que podrían ser más pequeños para encajar en un formato de tipo de opción múltiple. Así que primero tenemos aquí. La empresa asigna los gastos generales a la producción sobre la base de las horas de trabajo directo al comienzo del año. La compañía estimó gastos generales totales de 340, 5600 materiales de 406, 1000 y mano de obra directa de 216, 1000 durante el año. La empresa incurrió por 14.000 en costos de material. Para 12.800 en gastos generales y 220.000 costos laborales indirectos, calcule la cantidad de gastos generales aplicados a los trabajos durante el año. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender esto es la idea de que vamos a llegar a una tasa de gastos generales predeterminada para que podamos aplicar los gastos generales a los trabajos a medida que van los trabajos. ¿Qué hacemos eso? Para hacer eso, vamos a usar los números antes del periodo, al comienzo del periodo, en este caso, para obtener esa tasa y luego usarla para aplicar los gastos generales basados en la mano de obra directa. Entonces, a principios de año, la compañía estimó que los gastos generales eran, digamos, gastos generales. Creemos que va a ser a principios del año 145, al principio del año 145, 600. Estamos estimando los gastos generales, todas esas cosas que acabas de poner en el cubo. No sabemos a qué parcela se va a aplicar. Y creemos que la mano de obra directa va a ser de 216, 1000. Y la mano de obra directa no tiene nada que ver con los gastos generales, pero vamos a utilizar la mano de obra directa para llegar a nuestra tarifa y aplicarla a los gastos generales. Así que lo que vamos a decir es esto, si va a haber 345, 600 en gastos generales totales divididos por los 216, 1000, entonces voy a ir a la pestaña Inicio. Los números aumentan los decimales. Así que eso es 160 o podríamos representarlo en términos de un porcentaje, que sería el 160% ahora muy rápido. ¿Por qué haríamos eso? Porque los gastos generales, la mano de obra directa aquí, van a determinar qué tan grande es el trabajo. Cuanto más mano de obra directa se destina a un trabajo, más grande es el trabajo y, por lo tanto, más gastos generales debemos aplicarle. Es por eso que estamos usando la mano de obra directa para asignar la sobrecarga, porque no sabemos cuánta sobrecarga asignar a un trabajo, porque todos los trabajos son diferentes, y no podemos simplemente asignar una cantidad uniforme de sobrecarga por esa razón. Así que ahora que tenemos nuestro número, entonces solo tenemos que averiguar cuál fue el trabajo, la mano de obra directa, durante el año, y nos dan toda esta otra información que no necesitamos saber, durante el año, los materiales incurridos de esto. No nos importa los gastos generales de esto que usted pensaría que sería importante, porque esos son los gastos generales incurridos durante el año. Pero lo que estamos haciendo es tratar de averiguar los gastos generales estimados que se aplicarán durante el año. Entonces lo que vamos a buscar es la mano de obra directa en el año. Y en realidad se trata de la mano de obra directa, los 220.000 trabajadores directos, no de los gastos generales. Así que vamos a multiplicar eso por 160 por 220, y obtenemos el 352, es decir, 1000. Esa es la cantidad de gastos generales que vamos a aplicar, a pesar de que los gastos generales reales en los que realmente incurrimos son solo 4, en realidad son mayores de 412.800, y eso se debe a que el número que se nos ocurrió, por supuesto, es una estimación a principios de año, y vamos a tener que conciliar eso con lo que realmente sucedió durante todo el año. A continuación, se dice que la empresa utiliza un sistema de cálculo de costos de órdenes de trabajo durante el mes. Durante un mes, la empresa compró 214.800 materias primas a crédito, emitió materiales a la producción de 209.1000, de los cuales 34.2000 fueron indirectos. La empresa incurrió en nómina de fábrica de 158.400 pagados en efectivo. ¿Cuál de cuáles? 44.200 fue mano de obra indirecta. La empresa utiliza una tasa de gastos generales predeterminada del 150% del costo directo de mano de obra. El proceso de trabajo inicial y final de la empresa es 69 y 29.8 respectivamente, calcule el costo de transferencia de producción al inventario de productos terminados. Muy bien, eso es mucho para asimilar allí. Lo que estamos tratando de hacer aquí es averiguar cuánto se debe transferir al inventario final. Si va a finalizar el inventario, está dejando la cuenta de trabajo en proceso. Así que eso es en lo que me voy a enfocar aquí. Podríamos hacer esto en la formación de una cuenta T, o podríamos hacerlo en una especie de gráfico o un cálculo. Voy a echar un vistazo a la cuenta T, porque creo que es más una mirada visual. Así que voy a tomar el trabajo en proceso, la cuenta WIT, el trabajo en proceso, voy a fusionar eso aquí. Voy a subrayarlo allí, y voy a hacer nuestra T así y ponerla en el lado izquierdo así. Muy bien. Así que esto es lo que tenemos. Cuando miramos la cuenta de trabajo en proceso, vamos a empezar por el equilibrio inicial. Y el saldo inicial que dijeron aquí en el trabajo en proceso, era de 16.9. Con eso comenzó. Es una ventaja. Es una cuenta de inventario. 16.9 es con lo que empezamos. A lo que estamos tratando de llegar es a la cantidad que se transfirió. Así que vamos a tener que ver la actividad durante el periodo, y luego restarla del saldo final. Ahora bien, ¿qué se incluye en el trabajo en proceso? Bueno, el trabajo en proceso incluye los materiales directos. Incluye la mano de obra directa, y concluye los gastos generales de la fábrica. Así que voy a decir que esas son las cosas que estamos buscando. Una vez que consigamos esas cosas, entonces lo sabremos. Tenemos un saldo final aquí, y ya nos lo dieron. Así que el saldo final va a ser este 29 y voy a convertirlo en un crédito, o en realidad va a ser un débito aquí. Va a ser el 29.800. Eso es lo que vamos a terminar. Podemos poner una línea debajo de eso si queremos. Podemos decir que ese va a ser nuestro saldo final. Así que ahora vamos a ver qué más nos dieron aquí. Así que nos dieron. Si lo miramos en términos de una mesa, tenemos materiales directos y mano de obra directa, a los que podemos echar un vistazo. Así que compramos 214.800 que realmente no nos preocupa en este momento, porque nos dijeron la cantidad que se emitió para trabajar en proceso. Ahí es donde estamos empezando aquí. Así que emitimos materiales para la producción de 209, eso es lo que estamos comenzando aquí. Pero eso es lo que vamos a incluir en nuestra cuenta de trabajo en proceso. Pero de los 209 dicen que 34, 2 fueron por encima de la cabeza. Por lo tanto, la cantidad de gastos generales es de 34.200. Por lo tanto, los materiales directos. Voy a seguir adelante y subrayar que el subrayado del grupo de fuentes del grifo de inicio será el 209 que se emitió, menos el 4.034.200. Esta es la cantidad que sabemos cómo aplicar al trabajo. Por lo tanto, va a entrar en nuestro proceso de trabajo. Y sabemos que ese va a ser uno de nuestros números que van a entrar en el proceso de trabajo del activo. Y luego voy a seguir adelante y centrarme en esto también y subrayar eso. Muy bien. Es posible que incluso queramos ponerlo en negrita de esa manera. Bien. Lo siguiente que tenemos es una nómina de 158, 4. Y luego dice que, de esos, 44.200 fueron indirectos. Así que eso no es directo. No podemos. No podemos aplicar 44.200 directamente a un trabajo. Por lo tanto, voy a subrayar que vamos a restar eso. Eso significa que la nómina total de 158, 4 menos las 44.200 que no podemos aplicar a un trabajo. Significa que la 114.200 es la cantidad que podemos aplicar al trabajo. Y ahí lo tenemos. Y ahora estamos buscando los gastos generales. Y es muy tentador para nosotros decir que los gastos generales son estos. Además de que eso es lo que realmente se incurrió durante el año. Pero recuerde que usamos la tasa de gastos generales predeterminada para estimar a qué deben ir los gastos generales y el re. Y es difícil de ver en esta imagen porque no estamos viendo los trabajos. El problema es que no puedo aplicar esto a los trabajos. Esa es la razón por la que está en la parte superior. Vamos a usar la mano de obra para ayudarnos a aplicarla a los trabajos. No vamos a aplicar a los trabajos en este problema. Pero esa es la razón conceptual por la que no podemos simplemente tomar la sobrecarga real y volcarla en el trabajo en proceso, porque el proceso de trabajo debe estar respaldado por el trabajo. Así que vamos a ser capaces de aplicarlo por trabajo asignando en función de 1.5 gastos generales predeterminados, tasa, inicio, pestaña, fuente, grupo, agregar decimales o convertirlo en un porcentaje, luego voy a subrayar eso. Y eso significa que la cantidad que podemos aplicar a un trabajo es el 114, dos veces el 50% que es nuestro gasto general que se aplica, aplicado algo así. Bien y luego eso va a ser igual a los 171,3, está bien. Así que ahí está lo que tenemos allí. Ahora voy a desplazarme un poco hacia abajo y voy a agregar otra fila, insertar un cambio de carretera hacia abajo. Está bien. Sé si eso alteró demasiadas cosas, pero luego quiero decir, si sumamos esto, tenemos la suma ahora. Esto es igual a la suma de estos. Esto es lo que tenemos ahí. Y sabemos que el inventario final es este. Entonces, lo que necesitamos es que lo subrayo. Eso es lo que tenemos. Aquí es donde tenemos que obtener la diferencia entre esos dos números. Entonces lo que transferimos. Eso es lo que va a dejar el trabajo en proceso. Así que va a ser el 477,2 menos el 29,8. Eso es lo que se va a transferir. Voy a representarlo con un crédito poniendo un negativo entre paréntesis a su alrededor. Y entonces se podría comprobar que se puede decir, ya sabes, se podría decir esto menos esto es el 29,800. Lo que significa que esta es la cantidad que se transfirió del trabajo en proceso para ir a los productos terminados. Y si quisieras calcularlo con una tabla o algo así, tendrías que tomar, ya sabes, el trabajo inicial en proceso, 169. Haz la mano de obra directa, más el material directo, más los gastos generales que teníamos, menos el saldo final. Así es como se mostraría básicamente como una clave de respuestas, o algo así como un tipo de problema. Así. Pero fíjate que podría ser más fácil en muchos sentidos verlo en términos de una cuenta T, debido a la representación visual de la misma. A continuación, se dice que la empresa aplica gastos generales en función del costo directo de la mano de obra. Los gastos generales y los costos laborales directos estimados para el año fueron de 119,501,25,700, respectivamente. Durante el año, la sobrecarga real fue de 108,100 y el costo directo real de la mano de obra fue de 114,500 la entidad, la entrada para cerrar, el sobre, menos, gastos generales aplicados del año, asumiendo y la cantidad y material incluiría que. Bien, esta vez, estamos viendo los gastos generales. Así que voy a decir gastos generales, y me centraré en eso como nuestra cuenta T, así que podemos ver la imagen de la cuenta de T aquí. Así que voy a subrayar eso, voy a poner nuestra T aquí. Así que pondremos ese lado izquierdo. En el borde izquierdo está nuestra T en este momento. Ahora, la empresa aplica gastos generales en función del costo directo de la mano de obra. Gastos generales estimados. Los costos directos de mano de obra van a ser de 119, así que voy a decir que 119,500 es nuestra tarifa, y teníamos los 125 de gastos directos. Lo siento, los 119,500 es los gastos generales a principios de año. Así que eso es lo que vamos a usar para estimar lo que va a suceder durante el año. Y luego tuvimos 127,125,700 de mano de obra directa. Así que esto es, esto es gastos generales, trabajo directo. Vamos a usar esto para determinar nuestra tasa. Así que voy a subrayar esto. Vamos a decir, muy bien, bueno, si hay 119,500 gastos generales estimados divididos por la mano de obra directa estimada, 125,7, va a ir al número de la pestaña inicio y sumamos que vamos a usar el 95.9,5%, 95% para asignar los gastos generales, lo que significa que vamos a usar el trabajo directo que realmente ocurrirá durante el período de tiempo, a una tasa del 95% con el fin de asignar los gastos generales a los trabajos. Al ser los trabajos de diferente tamaño, la razón por la que necesitamos asignar utilizando mano de obra directa. Entonces, dice que, durante el año, los gastos generales reales fueron 108, por lo que si miramos esa cuenta T de gastos generales, los gastos generales reales fueron 108,100, eso es lo que realmente sucedió. Eso incluye, por ejemplo, la depreciación de la fábrica, cualquier cosa que diga fábrica, los servicios públicos en la fábrica, ya sabes, la mano de obra indirecta en la fábrica, cualquier cosa en la fábrica o el proceso que no podamos aplicar directamente al trabajo. Y luego vamos a usar este número para asignar la cantidad que realmente sucedió en función de la mano de obra directa. Así que la mano de obra directa fue de 114,500, así que voy a seguir adelante y subrayar eso. Entonces vamos a decir que esto es igual a la tasa del 95% por el trabajo directo. 114,500. Esta es la cantidad que realmente podemos aplicar al trabajo. Así que esa es la cantidad que va a salir, voy a convertirlo en un crédito. Va a salir de la sobrecarga y se va a aplicar al trabajo. Y fíjate que es solo una estimación, por supuesto, y por lo tanto no es exacta. ¿Esta estimación no es igual a lo que realmente sucedió? Este número es mayor que este número. Si veo cuanto más grande, va a ser igual a la suma de esto porque va a ser este número menos este número. Tenemos un saldo de crédito de 752 en este momento. Ahora, cuando comencemos el próximo período, no queremos un saldo de 752 y queremos que sea cero, para que podamos estimar lo que va a suceder la próxima vez. Entonces, ¿qué significa eso que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ajuste al final del período, que va a ser un débito a 752, y eso, por supuesto, hará lo que las cuentas te tienen para que esto baje a cero, que es lo que queremos que suceda, para que podamos hacer una nueva estimación. Entonces, ¿cuál va a ser la entrada de ajuste? En este caso, es un débito a los gastos generales, un débito de 752 para que llegue a cero. Y luego vamos a tirarlo en algún lugar. Vamos a volcarlo en el costo de los bienes vendidos. Por lo general, lo volcamos en el costo de los bienes vendidos. ¿Por qué? Porque, con suerte, es inmaterial, y el costo de los bienes vendidos está relacionado con la cuenta del estado de resultados relacionada con el inventario, por lo que si es pequeño, no va a afectar el costo de los bienes vendidos. Tenga en cuenta que el costo de los bienes vendidos es una cuenta de gastos. Este es un crédito, por lo que en realidad estamos haciendo que el costo de los bienes vendidos esté bajando, y las cuentas de gastos que bajan normalmente no suceden. Esta es una rara excepción para hacer que una cuenta de gastos baje, pero la idea es que está en material, y se cerrará con las ganancias retenidas la próxima vez, por lo que no tendremos que preocuparnos por eso nuevamente. Simplemente desaparecerá una vez que se cierre, y entonces podremos comenzar de nuevo con nuestra nueva estimación, con un borrón y cuenta nueva.